Tal parece que el compadrasgo entre Sánchez Serén y el régimen de Daniel Ortega es garantía suficiente para que Nicaragua entregue nacionalidad de forma exprés a la familia del expresidente salvadoreño. Esta vez, tres parientes más fueron nacionalizados nicaragüenses. Un medio oficial detalló que se trata de su hijo, Salvador Sánchez Villalta, una nieta identificada como Alejandra Guardado Sánchez y un bisnieto de tres años. El 30 de julio, Serén recibió la nacionalidad nicaragüense junto a su esposa, su hija y un nieto luego de haberse salido de El Salvador en diciembre del 2020. Salvador Sánchez Serén es acusado de haber recibido 530 mil dólares en sobresueldos durante la gestión de Mauricio Funes de 2009 a 2014 mientras fungió como vicepresidente. Ahora no solo ha huido, sino que su círculo familiar más cercano también está migrando. Al nacionalizarse nicaragüense, Salvador Sánchez Serén no puede ser extraditado al país para enfrentar la justicia, ya que la Constitución de Nicaragua lo prohíbe y de esa manera estaría evitando ser juzgado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Nicaragua se ha convertido en refugio para dos expresidentes salvadoreños y sus familias. El primero en huir hacia el país vecino fue Mauricio Funes, acusado de haber malversado unos 351 millones de dólares. En julio del 2019 fue nacionalizado nicaragüense junto a su familia. Con información de Diego Serna, Edgar García, Noticiero El Salvador.